Bueno, estoy en el estadio desde que tengo dos años de edad. Mi papá me traía mucho desde que era pequeña y además una familia béisbolera por parte de padres. Así que vamos a decir que viene en la sangre. Me encanta el béisbol desde que era niña y entonces fue desarrollándose esa pasión poquito a poco. Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta transmisión que hacemos de forma conjunta Radio Cadena Gramonte y Radio 26 para que usted no se pierda ni un detalle de lo que acontece en el Palacio de los Cocodrilos. Hoy, segundo juego correspondiente a esta subserie particular entre Cocodrilos y Toros y también segundo juego de esta serie 60 desde el Victoria de Girón. Descubrí que me encantaba la narración deportiva escuchando la Radio Matancera. Siempre en mi casa mi abuela tenía encendido Radio 26 y me encantaba escuchar a Pancho Soriano, a Dayron Medina. Luego se incorporó Alejandro Castellanos y me encantaba escuchar el béisbol por la radio, incluso a veces más que verlo por la televisión. Y cuando veníamos al estadio mi papá también traía un radio y entonces era esa pasión de estar mirando juegos, escuchar cómo lo describen, qué están diciendo, cómo decían ellos lo que estaba sucediendo en el terreno y siempre me gustó. Jamás pensé en narrar béisbol, eso nunca pasó con mi mente hasta que llegué a la carrera de periodismo, que sí sabía que mi inclinación era por el deporte, pero jamás pensar en narrar béisbol hasta que llegué aquí a la cabina del estadio porque me quise acercar para saber cómo se vivía desde aquí a la gente. Y desde que llegué me recibieron en ese momento Guillermita y Dayron me encantó, me apasionó y entonces pensé que podía hacerlo. Me probé en varias ocasiones, Alejandro Castellanos incluso me dio un día un juego de pretemporada, antes de la edición 59, y me dijo que sí, que podía hacerlo, que sí ese juego que era tan complicado, por los cambios, por la falta de alineación y de todo un orden lógico, lo pude hacer, pues que si se me seguía preparando me saldría. Y desde ese momento entonces entre él y Dayron me acogieron y me fueron preparando poco a poco hasta que logré hacerlo. Ahora sí mis amigos, todo listo en el Victoria de Girón, vamos a iniciar este segundo desafío entre cocodrilos y toros. Y para ustedes, comienza con la descripción Alejandro Castellanos. Siento miedo todavía hoy, lo sentí en ese momento y todavía hoy ese es uno de los grandes retos, ser la única mujer que lo hace en este momento, porque todo el mundo me está escuchando, todo el mundo está pendiente a cómo lo hace, cómo evoluciona. Y además en el primer momento pensé que no iba a ser bien acertado, bien visto por la población, porque generalmente las personas que más escuchan la pelota por radio son los hombres, y entonces no sabía si les iba a gustar, si se iban a sentir cómodos escuchando a una mujer a través de la radio. Pero me siento feliz porque a todo el mundo le ha gustado, hasta ahora todo lo que he tenido ha sido aceptación, por suerte. Complicada situación del juego para el conjunto de Camagüey. Estamos en la parte baja del noveno inis Matanzas con la posibilidad del empate en la segunda almohadilla. Y si Yaciel Santoya, quien se encuentra en estos momentos en el cajón de bateo Conecta Quadrangular, pues deja el campo a Matanzas al conjunto de Camagüey. Muchas personas me escriben directamente a mí, porque bueno, ya es la posibilidad que está dando ahora mismo la internet, todo el mundo tiene tu nombre, te busca por las redes y te asocia, y entonces las personas me escriben mucho a través de Messenger, incluso de WhatsApp, y hasta ahora lo que he recibido ha sido apoyo. Y siempre que me comunico con las personas les pido, además de agradecerles, porque es muy bonito que las personas me vean como alguien especial, ¿no? Entonces lo que les pido es que me digan qué no les gusta, qué pudiera cambiar, qué pudiera mejorar, y es un intercambio necesario, porque al fin y al cabo para ellos es la narración. Con todo máximo para Santoya, tres bolas, dos extraes, ya se está colocando del lado del lanzador. Narrar un clásico cubano, donde esté un equipo cubano, narrar en unas olimpiadas, esos grandes eventos, pero por el momento me siento muy feliz narrando aquí en Matanzas. Se impulsa bien, le envío, le tira, saca un batazo elevado por el left field, va atrás, 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 al infinito y más allá, cuadrangularte, y así el Santoya, señores, como si lo hubiera pronosticado. Que lo hagan, que no lo piensen, que es muy lindo, que se preparen mucho, porque es algo que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, y que si de verdad, de corazón, lo quieren hacer, que no tengan miedo, que simplemente se preparen bien, porque sí, es un deporte difícil, es una profesión complicada, pero que lo hagan.